Eso, no, 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 al agua, al agua ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Yozcos 4 El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior Me acaban de agarrar en media batalla, me acaban de agarrar en otro tanque, otro tanque, otro tanque Es mío, es mío, es mío, 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 me lo llevo Adentro del tanque soy invencible, bueno no, porque me lanzan granadas y entonces ya estoy frito Se están matando estrellas Ok, miren, si no les es de mucha molestia, este, uy, uy, otro tanque, tanque contra tanque Tanque contra tanque Creo que ya lo hice caca, ¿no? Uy, hay un dron ahí que está complicando las cosas ¿Por qué? Ya me voy de aquí, ya me largo de aquí porque Me estoy atorando este tanque, no es todo terreno, ¿qué les pasa? ¿Pero qué clase de tanque? No es tanque todo terreno, por favor Muévele, muévele, mendigo tanque Ya logré zafarme, ya nada más vamos a despejar un poquito el camino De aquel lado, y de aquel lado, y de aquel lado ¿Y hay alguien detrás de mí? ¡Ah, vía! Como sé, creo que estamos aumentando el nivel de caos Pero de una forma tremenda Eh, señor, quítese porque si no lo reviento Con mi señorón tanque Bueno, como les decía, el día de hoy estamos continuando ¿Desde dónde lo dejamos en el episodio anterior? Eh, si han visto que me he tardado un poquito en subir capítulos de Just Coses Por lo que yo les comentaba, ¿no? Desde el principio de la serie Que si la serie tenía mucho apoyo Que si yo veía que tenía muchas visitas lo iba a seguir subiendo Y tristemente el primer capítulo sí tuvo mucho apoyo Tuvo muchas views, pero al segundo ya no Entonces, pues no sé si seguiré subiendo la serie como tal, ¿saben? Yo sí me hubiera gustado subirla toda completa Eh, pero así como va la cosa Yo creo que no se podrá Así que, la verdad, no sé si este será el último O si subiré algún otro ¡Noooo! ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, no sé si subiré otro O este será el último episodio El último video de Just Coses Que eso es un juego muy divertido La verdad, no sé por qué la gente no ve esta serie Pero yo creo que es de los juegos más divertidos Que estoy jugando en la actualidad Como sea, el día de hoy vamos a continuar con algunas misiones Que han quedado pendientes Ahí en la parte de abajo ¿Ven esa jota de ahí? Pues es una misión a la que vamos justo en este momento Así que me voy a aventar en picada Desde aquí ¡Uuuh! No manches, creo que se choqué con algo Pero no me maté ¡Uuuh! ¡Oh, como huachinango! No manches, casi me meto al agua como huachinango ¿Vieron eso? Como al hombre araña Aterrizamos justo Ahí, bien ¡Qué aterrizajes de rico, eh! Comenzar, ¿qué es esto? La historia de no sé quién Ok, ¿es una misión? Tú debes ser Rodríguez, el revolucionario Ese mero Tú debes ser Javi No lo soy No hay tiempo para explicaciones Javi dijo que traerían el equipo que necesita ¿Ah, sí? Los Mano Negra confiscaron sus cosas allá por la cascada ¡Oh, le confiscó la aduana a todo! Me corresponde a mí salvarlo de los impuestos de la Mano Negra ¿Por qué? Porque todo aquel que haya jugado alguna vez con sus amigos en la calle Sabe que no se vale Mano Negra ¿Soy yo? ¿O es adentro de esta cueva? Creo que es adentro de esta cueva, eh Creo que sí ¡Ah, mira! ¡Había! 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 ¡Muerto! 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 Solo queda él Este último lo voy a poner a volar, eh Vamos a saltar sus ataduras Y luego ¿Cómo se le hacía para lanzarlo más alto? Ya no me acuerdo No me acuerdo cómo le hacía para lanzarlo más alto Así Pero no puedo porque tengo esa atadura ahí Necesito A ver Ahora sí Vas arriba ¡Vuela, tonto! ¡Vuela, tonto! ¡Vuela, tonto! Ahora sí se fue ¡Toma! ¡Toma! ¡Ups! Abrir ¡Uy! Tienen un rifle de francotirador Voy a cambiar esta ¡Oh, sí! Sí, sí, sí Definitivamente sí Las cosas confiscadas al culano aquel Se las vamos a desconfiscar Y seguramente serán armas bonitas ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No sé qué es Pero Rico se lo va a poner en su bracito, eh Señor Rodríguez, soy Javi Huerta Lamento que no nos hayamos encontrado Espero que esto valga la pena, amigo Claro que sí Presionar para abrir el menú del gancho Ok, creo que esto ya está Quiero ver cómo funciona Y luego... Creo que para allá Sí ¡Oh, fuerza! Creo que ahora son más potentes Un acueducto de hace por lo menos seis siglos Sellado por los Mano Negra desde su descubrimiento Ajá Te explicaré todo Te lo prometo Hay un mapa dentro de este avión Ahí puedes obtener mis coordenadas ¿Es un avión? ¡Ay, joder! ¡Mi rodilla! ¡No! Hay demasiado alto ¿Qué clase de avión es este, por favor? Ok Ese avioncito se merece una miniatura Vamos a subirnos al avioncito A ver qué No fue ejecutado por innumerables asesinatos ¡No, mamá! ¿Por qué? ¿Y cómo aterrizo esto? A ver, a ver, a ver, a ver Aquí voy a tener que aterrizar como todo un pro ¿Cómo aterrizo esto? ¡Órale! Unas ruinas mayas Ahí va Ahí va ¡No! 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 Ok, así no era Así no era ¿Ah? ¿Qué pasó? Yo me estampé con una piedra y entré a la misión Perfecto ¡Qué loco! Javi Huerta ¿Trajiste lo que pedí? Sí Tus provisiones están a salvo ¿Quieres bajar el arma? No es un arma, señor Rodríguez Es una reliquia Una figura de otorongo Del siglo XVI ¿Y me ibas a golpear con eso? ¿Golpearte? Iba a huir con ella Para protegerla Es muy valiosa Sí A los Manonegra les interesaba tu colección Sí, bien La verdad Es un arma muy poderosa Oscar Espinosa teme que la use contra él ¿En serio crees que lo que hay en la tumba de otorongo Me ayudará a acabar con Espinosa? ¿Acabar? Tal vez no ¿Desacreditar? Eso sin duda Y esta es la tumba de otorongo ¿Ah? No creo, ¿no? Es la tumba de su sirviente, Sumac No he podido ir más lejos sin mi motor retráctil ¿Lo trajiste? Ya veo Bueno Comencemos Se lo puse a mi porquería Pero, oye Tengo una duda ¿A qué no se supone? ¿Que mi gancho ya hacía eso? O sea, ya 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 jalaba cosas Se supone, ¿no? Nada más que ahora ya jala con mayor intensidad Miren, por ejemplo Agarro este Y lo pongo allá Y guachen No manches Ahora, yo me voy a aventar por allá Y vamos a dejarnos caer de aquel En serio, me gusta la forma de desplazarse de este juego Por ese momento necesitamos el motor de retracción, Rico Creo que está conectado a la maquinaria subterránea A ver Yo te digo, sí, sí, cierto Hacemos esto Y hacemos esto Eso sonó como... Algo La veo Una cabeza gigante Síguela, Rico Y si la cuelgo Me doy cuenta de qué tipo de día será hoy No manches Una cabeza tolteca O no sé qué será No se puede detener esa cosa Ok Esa huma es una antigua escultura de una persona honorable Este quizás sea el rostro de Somak Uy ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Javi No sé El grandote y yo estamos en el piso de la cueva Dime qué ves Reboté y ya no supe qué onda Hay un mecanismo en el suelo Ve unos puerquitos Parece del mismo tamaño de la cabeza Es una cerradura gigante, Rico La huma es la llave ¿Puedes usar la retracción para llevar la huma al mecanismo? ¿What? ¿Por qué no? ¿Por qué explotaron ahí unas cosas que yo no explote? ¡Ay, puerquitos! Bueno, ya mate a dos Usa el motor de retracción para llevar la huma a la cerradura A ver, espérate, hombre Tranqui... Relaja la raja Relaja la raja ¿Ahí va? Ahí va ¡Oh! Se abrió una puerta ¿Cuánta tecnología? Debe ser la bóveda Donde su Mac descanse eternamente Por favor, Rico Ok Ahí ¿Me meto? ¿Hacia la brava? Hay una calavera humana Con una vela dentro Enciéndela Y prepárate para cualquier cosa Ya lo envían a Jones, ¿no? Hay texto en la pared Y enterrado Solo cinco camas quedan ¿Significa algo para ti? No Parece una sola línea de un texto más largo Tiene que haber más Si esto va a joder a Espinosa Yo le entro Bueno Las otras líneas deben estar en las tumbas de otras personas cercanas a Otorongo Familiares Consejeros Tendré los ojos bien abiertos Ayuda a Javi a descubrir la verdad Busca y abre las tumbas ocultas Ok Básicamente me acaban de desbloquear otra misión secundaria Que es encontrar las... ¿Las cuevas ocultas? Hola, Puelquito Ven, Puelquito Dale, dale, dale No pierdas el tino Está bailando lambada el Puelquito, mírenlo Ah, carambas ¿Qué es eso? No manches Llevan como un tambo de gasolina Y no... Es un tanque Un contenedor de gases nocivos Que contaminan el medio ambiente Me la... No, no, no Esto yo no lo puedo permitir Perdón A ver si lo alcanzamos Es un helicóptero Lo veo complicado el alcanzarle Pero... Chance Miren, tengo un rifle de francotirador Chance Y si le alcanzo a dar, eh Si le di Si le di Si le reviento el tanque ese Si le reviento el tanque ese explota Venga, rico Nesna y paso Otro ¡Adiós! El helicóptero Dime que cayó el helicóptero ¿No cayó el helicóptero? ¿No cayó el mendigo helicóptero? ¿De verdad me estás diciendo Que el helicóptero Sobrevivió a una explosión De semejante magnitud? Ok Aquí tenemos otra misión De este lado Y me pareció haber visto un dron por ahí Pero creo que el dron desapareció así de pronto, eh Snipeazo ¡Qué buen sniper! No supieron ni de dónde llegó ese sniper A ver Voy a elevarme un poquito más Porque creo que de aquí No los alcanzo a ver chido ¿Dónde están? Mira, ahí está el mendigo No, ya no tengo balas No tengo balas Vale, caca Bueno Si no tengo balas No me queda más que llevar al droncito a volar Digo, el dron ya vuela Pero ¡Ah, me subí al dron! ¡No, Macayu! Me puedo subir a los drones Esa información es totalmente nueva para mí, eh ¿Hay un sniper por ahí? Ya te vi Adiós ¿Y este dron, Kiunga? A ver Y si lo engancho De aquí Y luego de aquí Y le pongo dos globitos Y luego lo elevo Está todo loco el dron este A ver Lo bajo, lo bajo, lo bajo Lo bajo Se dron va para abajo Adiós Uy, sí le gané Entonces será allá en la parte de arriba Llega a los campos de pruebas de drones Híjole Si logro destruirles a sus mendigos drones Voy a ser feliz Porque son El arma más peligrosa que tiene Y lo peor de todo es que yo no recuerdo Que en Just Cause hubieran armas de ese tipo ¿Sabes? Ya me cacharon los mendigos ¡Ándale! ¡Ándalo! ¡Ándalo! ¡Ándale, maldito dron! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Córrele, córrele, rico! ¡Que viene! ¡Duele! No me dejo No me dejo este, compadre Lo voy a subir a él Voy a hacerlo así ¡Ándale! ¡Viene un helicóptero! ¡No manches! ¡No! ¡Rico! ¡Rico! ¡Uf! ¡Uf! No saqué el paracaídas No saqué el paracaídas Ni siquiera sacó el paracaídas ¡Rico! Jamás en la vida me había pasado Que no sacara el paracaídas Ok, ahí está Ahora sí Me puedo robar el helicóptero, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué caramba se acaba de suceder? ¿Pero qué rayos Se acabó de pasar aquí? Ya llegamos a ese punto En el que si me subo un helicóptero Mejor se estrella para bajarme Usar ametralladora Ok, esto sí me agrada Ya estamos hablando igual Parece que ya estamos hablando el mismo idioma ¿Adiós? ¿Viene? ¿Adiós? ¿Dónde está el otro, compadre? Ay, no le siento a dar Ándale, se me puso Se me puso a tiro Estabas a salvo, bro A ver, ¿qué te pasó? Ahora vamos a tener que ir a otro lugar Porque resulta que está codificado esto Y tenemos que Y está en chino aparte O sea, codificado y en chino Vamos a tener que tirarnos por aquí Así en picadota Picada máxima Caí un helicóptero de aquel lado Caí un mendigo helicóptero de aquel lado Y todo bien Oh, ¿esto lo puedo? Sí puedo Ok Easy Ah, ¿ya? Subiendo el transmisor Encontraré la clave de codificación Lo más rápido que pueda ¿Eso qué? ¿Lo destruyo? Acceso no autorizado desde el transmisor principal Corten el enlace a toda costa ¡Bum! 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 ¡A derribar esa torre! ¡Bum! ¡Mantén encendido el transmisor, recó! Oye, así sí me gusta ¡Bum! 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 ¡Bien! Este sí me gusta, eh Esta arma sí me gusta Ya están hablando mi idioma estos chambos Estos muchachos ya Por fin Por fin hablamos el mismo idioma Me están dando armas chidas Me están dando Cosas bien locas ¿Qué pasa? Voy a destruir eso, ¿no? Ya está ahí Más caos No, 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 no Lo estoy logrando, lo estoy logrando Ustedes tranquilos Destruido Destruido Necesitan dos balazos los médicos drones para destruirse Vean eso ¿Qué es tan fácil destruir un dron? Trabajando ¿Lo logré? Ya casi ¿Lo logré? Tal vez ¿Lo logré? Tienes que mantener los drones fuera del transmisor No resistirá por siempre ¡Ay! Hay un tanque ahí No lo había visto Hay un mendigo tanque allá Que le está disparando a la torre Y yo ni siquiera la había visto Destruido No, 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 no Esto va a estar peligroso Están disparando No, ya casi la destruyen Bien, otro, bien, otro, bien, otro Adiós Otro más Adiós ¿Lo logré? ¿Qué sé? El transmisor Pero no los había visto Ahora que ya sé dónde estaban Pues ya Ya no va a haber mayor problema con eso Ya busco los tanques Y no hay problema Más atento Más atento a lo que dicen ellos Es lo que me falta Uf ¿Otro tanque? ¿En serio? Uy, un mendigo helicóptero Aquí enfrente de mí Yo ni en cuenta ¿Otro? ¿Otro helicóptero? Espera, 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 espera Creo que ya lo logramos, eh Creo que ya lo logramos Yeah Lo logramos Ahora me largo de aquí ¡WASO! ¡Vámonos, Rico! ¡Hablamos, Sargento! ¡Pero no! ¡La rodilla, Rico! Así no era Así no era Tranquilos Me voy Me escapo de este lugar En el teleférico Agárrate del teleférico ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Noooo! ¡Control! ¡Noooo! ¡Al agua, al agua! ¡Oh, shit! Ok Todo bien ¡Vámonos! ¡No vayas! Ese Rico todo loco Chocando por todas partes Lo peor de esto es que Cuando va... ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Otro tope! ¿Por qué? ¡Quítate, chihuahuas! Ok, me voy Larguémonos de aquí Y pues bueno, gente Por aquí vamos a ir dejando El video del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No se olviden De compartirlo con sus amigos En las redes sociales De dejarle su like Y su comentario Si quieren que tengamos Más videos De Just Cause ¿Lo alcanzo? ¡No! ¡Me quedé parado En medio del mar! ¡No! ¡Sí lo alcanzo! ¡Sí lo alcanzo! Ok, sí lo alcancé ¡Todo! Adelante Ahora ya tengo uno de estos Ahora sí, vámonos ¿Qué estaba diciendo? Así no se olviden De dejar su like Su like Y su comentario Si les gustó el video Y tampoco se olviden De suscribirse Que es total Y completamente gratis Yo por el día de hoy Me tengo que despedir Pero nos vemos La próxima ¡Chao! ¡Chao!